¿Qué es el evento internacional sobre reutilización de agua? Yo creo que más que desarrollar un evento internacional sobre reutilización de agua, es este tipo de evento en el que la International Design Association además está mostrando su voluntad de incorporar discusiones, como las que me han traído a mí aquí, que tienen que ver más con la gobernanza, con el diseño de incentivos, con resolver obstáculos que están lejos de los desafíos tecnológicos. Hacerlo en Valencia tiene mucho sentido, la cuenca del Júcar básicamente está reutilizando casi el 50% de todos los recursos de agua reutilizada que se reutilizan en España y estamos hablando de una de esas cuencas características porque tienen un déficit crónico de agua y donde existen permanentemente problemas de, por un lado de escasez estructural de agua y por otro lado de eventos agudos de sequía, creo que tiene mucho sentido que sea aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!